Hoy en el Ciclo Creadores tengo el placer de recibir a un verdadero artista. Él es autor, actor, director de teatro, de TV, de cine. Es maestro de actores, es artista plástico. Ha recibido innumerables premios por su trabajo, por su labor. Entre ellos, varios Cóndor de Plata, Martín Fierro, el Hace de Oro y el Oso de Plata del Festival de Berlín. Bienvenido, Julio Chávez. Ah, eras yo. Eras vos. Yo pensaba, ¿a quién le fue tan bien? A vos te fue tan bien. Bueno, qué suerte. Hay tres preguntas de arranque que son fijas en este Ciclo Creadores. ¿Qué te dispara la creatividad? Mirá, a mí no me dispara nada la creatividad porque me parece que la palabra ser humano implica inmediatamente la creatividad. Ya la humanidad es creativa en sí misma para mantenerse, para procrearse. Para procrear la cultura, para... Entonces, yo siempre digo, la creatividad es un don que tiene el ser humano. En todo caso, lo que hago es un oficio de ese don. Y hoy por hoy es mi manera de vivir, es mi entendimiento, pero no siento para nada que la creatividad pertenezca a un mundo muy reducido. Yo creo que el ser humano es de por sí muy creativo. Pero tengo un oficio, sí, donde la creatividad es fundamental. Y la creatividad, digamos, a donde me dispara es, bueno, en el medio en el que estoy. Cuando hago teatro me dispara hacer teatro, cuando pinto me dispara pintar. Es un hermoso oficio, es una hermosa preocupación y ocupación. Y, bueno, estoy metido ahí. ¿Y qué te gusta más o qué te da más placer? ¿Qué disfrutas más, el proceso o la obra final? En algunos casos la obra final, quizás en el teatro no hay nunca una obra final. La copa de vino a la noche. Cuando ya se terminó todo. Cuando ya se terminó. Disfruto mucho del proceso, disfruto mucho de la posibilidad que te da el trabajo de pensar, de articular, de disolver y de volver a armar. Padezco mucho los estrenos de todo. Padezco mucho el momento en que eso que se hace en privado lo tenés que poner en público. Por ejemplo, esta es la primera nota desde hace mucho que está en relación al estreno del espectáculo o de lo que vayamos a hablar. Y me doy cuenta que estoy tan nervioso y ya el nervio del estreno ya lo siento en el cuerpo y ese es un elemento del trabajo que no me gusta. Y cuando hay una obra, algo que querés expresar o una idea que empezás a llevar adelante y tiene muchas trabas y ves que no avanza, que no la podés llevar a cabo. ¿Perseverás o insistís? Sí. Digamos, ¿perseverás o la dejas de lado? No, no. No lo dejo de lado. No porque generalmente cuando encaro un trabajo es muy raro que me tope con alguna dificultad que no haya intuido que iba a poder llegar a tener. Y cuando la tengo es como... es el entendimiento. Yo ya entendía que eso iba a pasar y me avengo y me meto y pongo el cuerpo. Es muy raro que yo abandone un trabajo. Muy, muy raro. Leí por ahí que el arte en algún momento te rescató, que el arte fue de alguna manera un refugio o la búsqueda de tu lugar en el mundo. ¿De qué te rescató el arte? Eso es lo que yo creo, ¿no? Tal vez, si hubiese sido médico en este momento, tal vez sería muy feliz. No lo sé. Pero mi sensación es que yo estaba muy dinamitado. Era un temperamento descontrolado, una emotividad descontrolada, unos deseos descontrolados, una voluntad descontrolada y el trabajo me ordenó, me dio carriles, me dio maestro, me dio ocupación, me dio rigor, me dio un lugar donde la ambición se vuelve positiva, donde la voluntad se vuelve positiva y donde el temperamento también, si lo manejás, puede llegar a ser positivo. Yo no sé qué me hubiese pasado fuera de eso porque era una persona bastante poco... hábil para vivir en lo que es la vida social. ¿En la realidad? Sí, lo que se llama por lo social, lo social. Y se ve que el arte te permite, te autoriza a que puedas expandirte en lo que es el lenguaje, en lo que es el físico, en lo que es la expresión. No sé qué me hubiese pasado en otro lugar. Hay un libro que le recomendás a tus alumnos, Zen en el tiro del arco y flecha, o Zen en el tiro con arco, ¿no? Se llama así. Sí. Y una de las cosas que dice ese libro es que lo más importante no es la técnica y que la realidad es que hay que buscar de alguna forma que el arte se convierta en un arte sin artificios, que el consciente y el inconsciente se fundan y que aparezca, en este caso, el tiro correcto, ¿no? ¿Cuál es la analogía que se puede hacer entre la actuación y esta disciplina? Bueno, eso es muy particular, ¿no? Porque eso es... A mí me interesa mucho lo que manifiesta ese libro por el hecho de que él habla acerca de que hay que hacer el proceso, no ir en busca del resultado. De hecho, lo que más me ha conmovido del libro es que en un momento el aprendiz aprende cómo hay que dar en el blanco. Y cuando aprende el truco, o sea, la manera de poder, sin lugar a dudas, dar en el blanco, el maestro le rompe la flecha, le rompe el arco y lo echa y le dice que no lo quiere ver nunca más. El aprendiz no entiende por qué finalmente vuelve y entiende que el maestro lo que quiere es que él sepa hacer el proceso y que vuelva a hacer el proceso y el proceso es lo importante. Lo importante no es dar en el blanco. Para nosotros, los actores, muchas veces, no es así, eso es un problema de metodologías y de estéticas. No todos ni todos están de acuerdo con esto. Pero lo importante es producir la vivencia y no producir el resultado, ¿no? En términos de expresión. De todas maneras, te digo que eso es discutible, ¿no? Y yo entiendo que lo sea. Y yo también entro a veces en discusión con las metodologías estrictas o fundamentalistas que los actores podemos llegar a tener. O sea, a lo mejor quizás haya cambiado a lo largo del tiempo tus herramientas o tu forma de llevar ese proceso. Sí, cambió un poco el entendimiento de que en la cocina hace falta y viene bien todo. La espumadera y cuando la espumadera no va, mete los dedos. Entiendo. O sea, hay algo que a mí me parece que si el actor está haciendo algo que funciona para lo que hay que relatar, eso está bien. La metodología por la cual eso se encuentra puede ser muy variada. Tuviste maestros así muy especiales, ¿no? Edi Krila, Augusto Fernández, Gandolfo, ¿quién más? Bueno, Alesso, ¿no? Fueron seguramente hombres y una mujer que te transmitieron enseñanzas importantísimas para tu labor y a lo mejor también de vida, ¿no? Vos también sos un maestro que transmite esas enseñanzas. ¿Crees que un autor puede ser autodidacta? ¿Se puede prescindir de los maestros? No puedo decir que no. Pero lo que no creo es que finalmente en ese mismo autor que es autodidacta no se construya finalmente un maestro con él mismo. O sea, yo creo que es posible que de golpe aparezca un ser autodidacta que tenga el don de poder articular su expresión y pueda trabajar con su impresión y que tenga la libertad de trabajar con el vocabulario y con el lenguaje de tal manera que él logra expresar lo que le pasa. Y si así pasa y nadie le enseñó, pues él mismo se enseñó a él. Lo que sí no creo es que alguien pueda liberarse del problema de la obligación de tener que articular lo que te pasa. Digamos, así algún trabajo tenés que hacer. Si ese trabajo es porque alguien te lo enseñó, si ese trabajo es porque vos te lo enseñaste, bueno, eso ya puede ser, no lo sé, es posible. Para vos el aprendizaje es un bien preciado, no un mal necesario, ¿no? Para mí sí. O sea, para vos es como una búsqueda interesante de hacer todo el tiempo. ¿Te gusta ese tema? Me alegra la vida. A mí la situación de ir a un lugar donde se me va a enseñar, además me parece una de las cosas más hermosas que los seres humanos nos hacemos. Enseñarnos y aprender. El acto de una persona enseñándole a la otra y el acto de una persona aprendiendo de otra, me parece que es un acto de los más hermosos y de los que más se expresa algo que tiene que ver para mí con el amor. Te iba a decir, es un acto de amor. Para mí sí. Y después de esta carrera tan prolífica de haber trabajado tanto, de haber hecho obras tan impresionantes. Después de eso, la muerte. No, ninguna muerte. La vida. ¿Sentís en algún momento que la haces de taquito, que esas herramientas ya te dan más tranquilidad, que cuando te subís al escenario no tenés tanto miedo? ¿Cambió esa sensación de miedo que aparece en la actuación, tanto en el cine como en la TV? Pero sobre todo en el teatro, ¿no? Que es más abismo, porque... No, cuando te dicen cámara de acción también es un abismo. No, no cambió. Cambiaron la cantidad de marineros que tengo. Cambiaron que conozco tal vez un poco más, que no me resbalo tanto si tengo que subir al mástil, que tal vez vomito menos. Pero la tempestad es la tempestad, ¿sabés? Y cuando el barco se mueve, el barco se mueve y lo sentís mover y existe la posibilidad de naufragar para el marinero que tiene 100 años o para el marinero que tiene 15. De manera que yo no quiero un oficio que me asegure no naufragios. Yo quiero un oficio que me dé herramientas para pelearla, pero no que no me dé naufragios o que me los asegure que no va a haber. No, no me interesa eso. Hablando de pelearla, leía el otro día que tu padre era una persona de una expresión contenida, la que le costaba decir lo que sentía, lo que pensaba, la que le costaba defenderse, ¿no? Y hablabas un poco de que quizás te hayas puesto así, que vos sos muy fuerte, ¿no? Para defenderte, para poner la expresión afuera, te convertiste en un artista que está permanentemente expresando lo que siente y lo expresás incluso en la vida cotidiana, ¿no? Un poco a lo mejor el punto de partida fue esa necesidad de acompañar a tu padre a expresarse. Sí, de acompañarlo es una manera casi elegante para mí, de vengarme, yo diría. Es muy fuerte cuando ves que algo es muy potente y al mismo tiempo cuando es expresivamente paralítico. Percibir el deseo de caminar y advertir que las piernas no se mueven es muy fuerte. Y cuando sos chico y advertís que eso lo vivís como injusto y lo vivís como que es algo de lo cual querrías evitar o ayudar, bueno, en mí fue, de muy pequeño fue muy claro que yo quería no ser un paralítico. Un rato con él es la historia de dos hermanos, ¿no? Es la obra de teatro que vas a estrenar ahora próximamente con Adrián Suar y además sos autor de esta obra, la escribiste. Juntos con Camila Mancilla. ¿Qué sentís de enfrentarte ahora a este nuevo desafío, no? Bueno, escribiste ya muchas obras que se estrenaron. Sí, pero ninguna con esta característica, porque las obras que yo escribo son obras para ser hechas en circuitos particulares. Nunca he escrito para mí y nunca he pensado que iba a escribir una obra para hacerla junto con Adrián en el Teatro Nacional en un evento como el que se está preparando. De manera que es como, esto es realmente un acto inesperado y es una labor mía inesperada que la hago con un enorme placer, con mucho gusto, con mucha sensación de abismo, de vértigo, pero con mucha certeza acerca del gusto que me da haber escrito el material, ensayarlo y espero yo que hacerlo. Es muy particular, ¿no? Muy particular como se dio, se dio porque no encontrábamos un material para hacer juntos, se dio porque dijimos un día, che, hacemos algo juntos y viste como esas cosas. Si de golpe lo hago. Y me siento haciendo un material que para mí es un muy lindo material para una obra que creo que está muy bien para Adrián y para mí y que tiene un hermoso tema que es el cómo nosotros inevitablemente constituimos nuestra vida en base a una historia que armamos que siempre es fallida, que siempre tiene un aspecto que no fue así, pero que inevitablemente uno adquiere su identidad y donde está la identidad está el afecto y donde está el afecto está la verdad y si fue así, fue así, y si yo soy eso, soy eso. Y en el momento en el que nos tenemos que intercambiar puntos de vista, cada cual le cuesta mucho ceder y porque al ceder pones en juego la identidad. Y al poner en juego la identidad la pregunta es si la historia no fue así, entonces ¿quién soy yo? Y eso en los términos de las relaciones, por ejemplo, entre hermanos, me parece que es un tema afín a muchos, entendible, humano y que da para hacer esta obra. Julio, decís que la TV te dio de alguna manera un regalo enorme para tu oficio, que hiciste muchas obras, por ejemplo, Trátame Bien, Farsantes, Archivo Negro, una de las primeras muy fuertes, todas con una producción importante, con mucho cuidado, con buenos textos. ¿Qué sentís que te dio la TV que no tenías del teatro? Oficio, un tipo de oficio, una obligación de estar siempre muy atento al punto de vista en la situación, a tener que tomar decisiones, a tener que pensar en estrategias, estrategias que tenían que moverse, que tenían que... Farsantes fueron 152 capítulos. Y tuve la dicha de tener la voluntad y la fortaleza de trabajar hasta el último capítulo en esta dirección que te digo de tomarme el trabajo en serio. Cuando terminé Farsantes yo era un actor con un oficio muy superior al que había empezado. Y yo eso le agradezco enormemente. A la televisión, al espacio, a mis maestros, que me ayudaron mucho a tener herramientas, y a mí mismo. A mí mismo porque... En el momento de tener que resolver los 40 años de estudio, de esto, de aquello, los miro con agradecimiento. Como lleno de nanitos que me van dando herramientas que fui juntando. Y me siento acompañado por mis 40 años en el oficio. Y acompañado de una manera... Yo te diría que si fuese un matrimonio, son esos matrimonios que voy a decir, y se murieron agarraditos de la mano. Es así, ¿no? Para mí sí. Para vos tu trabajo es casi como un matrimonio, ¿no? Como un amor muy fuerte que te constituye como persona. Para mí sí. Julio, se va a estrenar en agosto esta nueva miniserie que se va a llamar El Maestro en el 13. Sí, sí. Empezás a grabar dentro de poquito. Y el personaje es un bailarín que no puede bailar porque, hablando de parálisis, tuvo un accidente y... Sí, en verdad que tuvo un problema físico en un momento. ¿Cómo es ese personaje? Es un bailarín de mi edad y que hace 30 y pico de años que ya no baila más. Ha dejado el oficio, entre otras cosas, porque tuvo una dificultad física, pero sobre todo porque advirtió que la institución en la que bailaba no le interesaba y decidió proteger su amor a la danza y alejarse. Y tiene un estudio de danza, es un bailarín, ex bailarín clásico, que es profesor de danza clásica. Y está muy sereno en su casa, casi como viendo las últimas hojas del árbol. Y de golpe le pasan muchas cosas en un mismo día. Se muere su maestra, a quien él adoraba, a un hijo le pasa una catástrofe, se tiene que hacer cargo de un nieto y aparece una chiquita bailarina que tiene un problema físico al cual tiene que resolver para presentarse a una beca y poder iniciar su camino en la danza. Y este hombre es como despertado de alguna manera y él decide volver al mundo del cual se alejó para llevar a esta criatura, digamos, al punto de partida. Y es una historia de amor, de muchos amores. Amor al oficio, amor a la enseñanza, amor a los seres y amor un poquito de recuerdo para él de lo que fue enamorarse y tal vez oler algo de ese perfume, un poquito. Una ráfaga de amor así. ¿Te siguen emocionando los aplausos? ¿Qué te pasa con la crítica, con la mirada del otro? ¿Sigue siendo tan importante y sigue siendo central en lo que te devuelve para después? Devolverle también una expresión, ¿no? Sí, a mí yo no me puedo hacer el canchero, no me puedo hacer el, viste, no, no. Me afecta la crítica, me afecta la mirada, me importa lo que le pasa a cualquiera con lo que hago. Me alivia enormemente el aplauso y me hiere enormemente la falta de aplauso. No, no, no he logrado. Yo, en ese sentido, soy totalmente infantil. Si no me invitan a un cumpleaños, me odian. Si me invitaron, me adoran. Pero al mismo tiempo sos muy frontal y no transás en decir algo para que te inviten a tu cumpleaños. No, no. Sino que decir lo que querés decir, lo que querés expresar y bueno. Me invita el dolor, no me amilano, no me escondo, no dejo de hacer, pero me importa. Me importa y me importa de cualquiera, ahí no tengo escalafones, me afecta, sí, me afecta. Has tenido épocas, no ahora que hace mucho tiempo que estás trabajando muy de corrido y en todos los formatos. No haces cine, ahora también se va a estrenar El Pampero, que es la nueva película, que se estrenó en El Bafisi, ¿no? Sí. Y se va a estrenar en el circuito comercial. Sí, en agosto. En agosto también. Pero antes era como que ibas y venías, ¿no? Dejabas un poco de actuar y eras bastante genuino en la elección de tus trabajos. Miedoso, no genuino. ¿Miedoso? Yo me pasé, pasó a ser como que era interesante, pero en verdad era miedoso. Pero no tengo problema, porque yo viví de una manera muy clara mi límite como actor y mi dificultad para resolver problemas actorales. Y decidí los espacios en los cuales me iba a preparar. Y en mi caso apareció el estudio, el maestro, el taller como el lugar más importante. Entonces, esporádicamente yo aparecía o desaparecía para probar cómo andaba el barco. Pero siempre para volver al taller y seguir preparándolo. ¿Y eso generó un vínculo más genuino con el público? Eso generó la suerte de que llegando a los 60 años me siento joven todavía. Porque, claro, a mí yo empecé a ser un poco más popular a los 50 años. Entonces, bueno, ya la popularidad baja. Pero cuando yo baje, ya va a bajar mi columna también. Así que no pasa nada. ¿Y qué pasa con la astrología que te interesa tanto? Esas energías que nos constituyen según el día y la hora de nacimiento, el año, y que de alguna manera uno puede manejar, si las conoce, para inventar su vida o para seguir distintos caminos. Y esa astrología que también, a la que estaba atento Shakespeare, a la que está atento tu maestro Augusto Fernández, ¿cómo la metés en tu labor, en tu trabajo? En la astrología yo tuve un afer muy importante con la astrología hace 25 años. Pero, viste, cuando los afer son con temas importantes, quedan ahí grabados. Yo tengo una amiga que estuvo con Robert Powell, que era un actor que hizo Jesucristo. Esa encamada la estampó de por vida. Tuvo 45.000 después. Pero esa, entonces, yo te diría que mi afer con la astrología me estampó en el rol de astrólogo. Y yo, en verdad, estudié astrología muchos años. Soy un apasionado del tema de la astrología, pero no ya un estudioso. Yo he abandonado hace mucho tiempo el estudio de la astrología porque entendí que ya estaba bien y que tenía que volver a mi casa. Son como esas relaciones que me dicen, mira, estuvo muy lindo, pero quiero volver con mi familia. Y mi familia era otra cosa y es otra cosa. Pero debo decirte que entiendo que la astrología es una herramienta extraordinaria para otra manera de articular esto que somos, digamos. Para la astrología, esta escena es astrológica. Todo se puede medir desde el punto de vista astrológico. No predictivo. No predictivo, claro. Porque la astrología tiene el problemita de que se puede utilizar como una manera de predicción. Entonces, parecería ser que está usada para ver qué me va a pasar. Podés. Pero es mucho más que eso la astrología. Bueno, ahora... Está ahí. A mí ya me da pudor, ¿entendés? Seguir vanagolareándome con un aferato que ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ver un rato con él en el Nacional, entonces. Ya, desde ahora. Gracias, Julio. A vos. ¡Gracias!